¿Alguna vez te ha pasado que terminas de aplicarte la base de maquillaje y te ves al espejo y dices ¡Oh my God! No es el resultado que yo quiero, no me quedó bien, no se me ve bien, no me gusta. Pues bueno, tal vez es porque algo estás haciendo mal. Y en este video te voy a compartir cuáles son esos 5 errores más comunes. Y vamos a empezar con el primer error que es súper básico y es súper importante para tener un excelente resultado. Y que ya todos los demás pasos que vamos a ver, pues nos salgan bien. Pero el primero y más importante es que tal vez estás escogiendo un tono o más claro o más oscuro. El tono incorrecto de base de maquillaje. Esto influye mucho porque no se te va a ver bien la base de maquillaje si estás aplicando una base más blanca. De la misma manera, tampoco se va a ver bien si estás aplicando una base de maquillaje más oscura. Es como poner una máscara encima de tu rostro, encima de tu piel, que va a evitar que tu piel luzca bonita. Recordemos que la base de maquillaje, uno de los grandes beneficios o el propósito más bien principal de la base de maquillaje es como no crear una máscara, sino unificar el tono de nuestra piel. ¿Qué significa eso? Que el tono que aplicamos de base de maquillaje sea el mismo que tenemos en la piel. Simplemente nos va a ayudar a unificar el tono, a que se vea más parejito, a que si tenemos alguna manchita nos ayude a disimularla. El primer error que tal vez estás cometiendo con tu base de maquillaje y hay que verificarlo bien es que tengas una base que sea del mismo tono de tu tono natural de piel. Si deseas aprender a cómo escogerla correctamente, te voy a compartir en alguna parte de este video un video que tengo para que lo puedas hacer correctamente. Otro error muy común también es que he conocido muchas chicas que de repente me dicen sabes que ese sí, apliqué mi base de maquillaje o me acabo de comprar esta base de maquillaje pero me deja el rostro más grasoso. O también es lo contrario, que chicas que aplican una base de maquillaje y sienten que su rostro está muy reseco. Esto se puede ver a que estás seleccionando una base que no es adecuada para tu tipo de piel. Si tú tienes piel normal, tienes que escoger una base para piel normal. Si tienes una piel grasa, tienes que escoger una base que en la especificación diga que son para pieles grasas. Si tú tienes piel grasa, pero estás aplicando una base que es para piel seca, pues te va a brindar más hidratación y tienen por lo regular más aceites de lo normal y le va a brindar obviamente pues un poquito más de grasa a tu rostro que es lo que tú no quieres. En el caso contrario, si tienes una piel seca y estás aplicando una base para piel grasa, pues tampoco te va a funcionar del todo bien. Por eso tienes que cerciorarte perfecto de que estés escogiendo una base de acuerdo a tu tipo de piel. Un error súper común también que quieres que tu rostro o que tu acabado final se vea bonito, pero cómo vas a tener un look o un resultado como el que tú quieres si no preparaste tu piel antes del maquillaje. Antes de aplicar la base ya debiste haber aplicado una crema hidratante, ya debiste haber limpiado tu rostro. Es muy importante porque hay veces en que no limpias tu rostro y tu rostro está sucio, trae tierra, estamos expuestas al polvo, a la contaminación. Entonces si tú no limpias tu rostro, si no lo preparas, tu base de maquillaje no se va a aplicar correctamente. También tienes que aplicar una prebase de maquillaje, la cual te va a garantizar que tu base se adhiera mejor a tu piel y también que te dure más tiempo. Entonces eso es algo muy importante que debes hacer, preparar tu piel antes del maquillaje. Igual tengo más videos acerca del cuidado de la piel, también te los voy a compartir para que puedas conocer un poquito más acerca de ello. Pero sí, el no preparar tu piel antes del maquillaje puede influir muchísimo, pero muchísimo en el resultado final de tu maquillaje. Otro error que pasa muchísimo y más si no tienes tanta experiencia o si eres principiante al momento de estar aplicando el maquillaje es que aplicas demasiada cantidad de base, no le calculas al principio y crees que aplicando más cantidad tu base va a cubrir mucho más. Déjame decirte que no es así. Si tú aplicas muchísima base te van a quedar como grumos en la piel, no se te va a ver para nada bien y obviamente vas a terminar desmaquillándote y volviéndote a maquillar. Entonces también significa que vas a estar gastando el mismo producto que ya utilizaste. Es importante que apliques una cantidad adecuada. Recuerda la regla del maquillaje de menos a más. Primero aplicas poquita cantidad en tu mano y la llevas a tu rostro. Si ves que le falta producto, vuelves a aplicar otro poquito y lo llevas a tu rostro. Eso es súper importante para que obviamente no desperdices producto y tampoco apliques demasiada cantidad a tu rostro porque pues bueno, déjame decirte que no se te va a ver para nada bien la base de maquillaje si aplicas muchísima cantidad. Eso es muy importante. El que apliques más cantidad no te garantiza un mejor resultado. Al contrario, va a estropear por completo tu maquillaje. Y por último, el último error que también muchas hemos cometido en alguna ocasión y que tal vez tú estás cometiendo ahorita es que no difuminas bien tu base de maquillaje. ¿A qué me refiero con esto? Que una vez que tú la aplicas, tu base no estás difuminando tal vez todas las áreas de tu rostro. Puedes a lo mejor difuminar una parte y no te cercioras de que quede uniforme todo el producto en tu piel. ¿Qué debes hacer? Ya sea que escojas esponja, brocha o tus mismos dedos para difuminar la base, tienes que cerciorarte de que quede igual, que tu rostro quede parejo con el producto que aplicaste. Si ves que estás difuminando más de este lado y acá simplemente aplicaste poquito, no te vas a dar cuenta y cuando ya te des cuenta de que no está bien difuminado, pues el producto ya se secó o tal vez ya aplicaste un polvo encima y vas a tener que desmaquillarte y volverte a maquillar nuevamente. Entonces, es por eso muy importante que tengas en cuenta estos errores que te estoy compartiendo y que son muy importantes para el momento de estarte maquillando. Espero te haya gustado mucho este video, pero lo más importante es que te hayan servido. Si tú tienes un sexto error que se me haya pasado, me encantaría que lo compartieras en los comentarios para que todas las chicas que vean este video, pues obviamente también conozcan algún otro error acerca de la base de maquillaje. Si este video te gustó, recuerda darle manita arriba y también suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que cada que suba un video te llegue una notificación. Yo te mando muchos besos y nos vemos en un siguiente video. Bye.